Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Te ajusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Hey, hey, 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 hey! La pegatina aquí, comiendo el Chipirón, en Colón como traco, señores ¡Ajá! ¡Otra tapita más! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo ¡Qué noche más corta que nunca termina! ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! ¡Y ya ha llegado el sol! ¡Chipirón! ¡Hey, Chipirón! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol De noche y de día, que ganas de verte y comerte la vida, soñando en tu braga, perdiendo la vida. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, no importan las horas de noche y de día, soñando en tu braga, perdiendo la vida, por verte en mi cama y comerte en mi vida. ¡Hey Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón. ¡Alegría tu corazón!